En una fría mañana con los termómetros marcando cero grados en Temuco, la BOCAR otorgaba sus últimas declaraciones en el frontis del malogrado mercado municipal, luego de concluido su trabajo en el lugar, haciendo entrega además a la municipalidad del inmueble. Sí, ya hacemos entrega oficial del mercado a la municipalidad, a la administración, hemos dado término a las tareas de investigación, la verdad que hoy día ya comienza lo que es el retiro de escombros, una vez que las empresas de seguro, tanto de la municipalidad como también de los locatarios, puedan hacer la inspección respectiva y dar en cierto el vamos a todas las diligencias administrativas de cada uno de ellos. Una jornada donde el jefe del laboratorio de carabineros confirmó además la teoría de la explosión de gas surgida la semana pasada, que sumadas a las condiciones del lugar y el material presente, habrían facilitado la propagación de las llamas. Hemos establecido que el área de origen se encuentra en el local 25, 24 del recinto, la causa del incendio es a raíz de una explosión por gas, todos los indicios nos hacen ver cómo se manifestó el fuego en el lugar, qué daños ocasionó y cómo se deformó los materiales, obviamente nos quedan algunas diligencias que son del laboratorio, que requieren un análisis más preciso, que son la revisión en detalle de cada uno de los artefactos, que nos podrían hablar de la fuente de calor que provocó la inición de este combustible, que hasta el momento no ha sido determinada. Lo que sigue es entregar un informe al Ministerio Público con los primeros resultados de la investigación, siendo dicho organismo el que adopterá los próximos pasos a seguir. Los locatarios en tanto continúan organizándose de cara a salir adelante tras esta tragedia, recalcando que durante el día se establecerá una cuenta corriente para quienes quieran ayudar monetariamente a los afectados. Hemos recibido muchos llamados de personas, empresas, instituciones, a través de locales del país, y estamos buscando la fórmula de cómo canalizar esta ayuda. En el primer término, hoy día deberíamos estar con la Municipalidad de Temuco abriendo una cuenta especial para el mercado a través del Banco BSI, lo cual le vamos a comunicar seguramente dentro de la tarde cuál es el número, y que sería el único medio oficial para aquellos que quieran cooperarnos con dinero. Ayuda que se suma a las herramientas que ha anunciado el Gobierno y la Municipalidad para permitir que las familias afectadas puedan nuevamente ponerse de pie, tras las consecuencias del siniestro que convirtió en cenizas el mercado de Temuco. ¡Gracias!